muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a un naves express y hace muchísimo que no estoy haciendo ninguno de estos y es que bueno pues es verdad que nos salen tantas naves como salen antes o las teníamos en recámara ahora van saliendo menos y no sólo eso sino que las tengo menos accesibles pero si es verdad que tenemos este naves express vamos a sacar al menos el del 400 y muy pronto y voy a empezar más pronto que tarde naves express gold donde vamos a hablar de todas aquellas naves que están pasadas a su estado final gold es decir bueno pues por ahora la gladius inminentemente las abre también dentro de poco la retaliator así que bueno pues ya sabéis estar atentos que irán saliendo poquito a poquito bienvenidos pues entonces a la hércules a 2 bomber en qué se diferencia está hércules de sus primas hermanas y por qué anubis vago no ha hecho los naves express de las otras bueno os recuerdo que no sé si lo sabéis hemos hecho algunos que otros directos no y las hércules fueron enseñadas específicamente en uno de ellos en los vídeos atrasados en cualquier caso si es verdad que podría darle un repaso pero bueno la información está ahí las naves son prácticamente iguales aquí vamos a ver para empezar su exterior el cual bueno pues es sigue siendo impresionante es una nave enorme una actualmente la única nave capaz de transportar todos los tipos de vehículos que hay en el juego como podéis ver bueno es espectacular el diseño de crusader industries no tiene desperdicio es una de sus naves insignias y una nave muy querida ahora mismo porque es bastante útil su versión a 2 la bombardera tiene ciertas características que no tienen otras naves de su misma serie para empezar la cantidad de armas que lleva y bueno tiene de base también este este esquema negro no de pintura que la hace bueno pues un poco más peligrosa difícil de ver no se tiene ese aspecto agresivo que dices tú bueno cuidado bueno y como comentaba pues habéis visto esos cañones tenemos aquí estas torretas traseras torretas que no son tripuladas son torretas que se controlan desde dentro lo cual bueno pues tiene evidentemente sus ventajas y sus desventajas como podéis ver tiene tres en la parte inferior apuntando hacia atrás y además de eso tiene otra más en la parte superior que no sé si habéis visto antes cuando he pasado a la cámara así tal en la parte superior también mirando hacia atrás por cierto estoy ahora mismo en el universo en el pt1 universo de pruebas así que pues evidentemente aquí algunas cosas que están así medio glitcheadas no que no se ha abierto las puertas y tal pero eso no es representativo del producto final esto sencillamente es que no lo han puesto porque son más vagos incluso que yo así que no lo han hecho pero vaya que esta es una de las tres entradas que tenemos en la parte inferior podríamos haber entrado por adelante podríamos haber entrado por atrás ya sabéis que esas puertas se abren dejando un espacio bastante interesante toda la zona de carga y aquí tenemos la joya de la corona a nivel de guerra a nivel de bombas no son torpedos no son misiles son bombas es la primera vez que podemos lanzar bombas en el juego la interfaz ya está más o menos terminada la primera la versión 1.0 y nosotros podemos ahora mismo lanzar la explosión más grande de todo el juego que se produce con esta pequeña maravilla bueno pequeña el tamaño de un rock de un vehículo de una sola persona pero con capacidad destructiva impresionante y actualmente sin igual bueno ahí están en cuanto a lo que es la distribución de la nave como podéis ver el espacio de inferior se puede guardar también todavía un montón de vehículos se pierde parte del espacio pero aún se sigue manteniendo mucho mucho de éste así que por ese aspecto no hay problemas y en cuanto a su parte interior ya sabéis que la han retocado poco ya la movió ya lo habíamos visto otras veces pero bueno desde aquí tenemos acceso así una zona así como muy tecnológica que lleva directamente a los asientos de las torretas en estos asientos tú como artillero te sientas se encendería y al activarlo puesto ya directamente puedes apuntar y usar la torreta la torreta de manera normal natural no lo cual pone está muy bien porque estás dentro de la nave totalmente protegido y no estás a expensas de que un mal tiro te haga pasar un mal rato esas cuatro torretas que se corresponden con las tres de abajo y una de arriba si seguimos avanzando llegamos a la armería donde podemos dejar en las armaduras en estos espacios que todavía no pero sabéis que pronto será será recomendable dejar la armadura aquí mientras que tú te mueves y todo por aquí dejaríamos todas las armas y bueno aquí para cambiarnos este una zona preparada para lo que viene a ser la armería armaduras y armas desde aquí tendríamos acceso a algunas de las piezas y sobre todo a la parte trasera de los motores principales como se puede ver por ahí aquí también esto es gemelo voy muy rápido porque esto ya lo hemos visto otras veces y además es una super express ahí tenemos los asientos y aquí la cocina algunos platos para guardar aquí los microondas y cafeteras etcétera y una pequeña mesita que había el fondo una serie de zonas para almacenaje y bueno hablando de almacenaje tenemos aquí el clásico almacenaje no de estas naves a ver si logro abrirlo dándole al botón mejor no muy bien anubis vamos ya le das el botón accedemos al inventario personal y como sabéis bueno pues ahora mismo lo que tengo ahí son mis pantalones chaqueta y mochila pero bueno ya sabéis que tenemos el almacén local y después el del vehículo aquí es donde deberíamos de echar las cosas que quisiéramos echar en caso de coger soltar etcétera seguimos avanzando por el collar que conecta al cuerpo no de la nave con lo que es la cabina y tenemos acceso a algunos de los componentes que necesita la nave podremos reparar arreglar y entonces bien aquí tenemos acceso al asiento del piloto al del copiloto y el tercer asiento que está mirando hacia atrás es un asiento de artillero también así que pues mejor que mejor aquí mismo bueno pues ya esté esto ya lo hemos visto otras veces a mí me gusta comunicarme con la con la torre de aterrizaje pues me gusta hacerlo desde la nave estas vistas ya la hemos visto antes y bueno pues básicamente ahora voy a darme un paseo para que veamos que es capaz de hacer estas bombas así que pues entre que salgo y que no echamos un vistazo también al exterior de la nave una de las naves para mi gusto estéticamente mira que es una nave de transporte pero me parece que es muy bonita a mí el corte de crusader es el que más me gusta es un corte limpio es un corte sencillo y pero fuera de las ostentosidades de origen no evidentemente para gustos colores no esto es algo personal en realidad no os voy a engañar también me gusta drake que ha sido hecho polvo todas las cables por todos lados pero muy muy agresivo también me gusta origen a ver todo de lujo todo perfecto de maderita todo bonito a ver seamos sinceros toda cada nave tiene su rollo pero ya me estoy liando esto no es express así que vamos a salir desde el interior de la cabina nosotros vamos a poder dándole al clic central del ratón es decir como pasando a misiles no pues pasaríamos a bomba no que es lo que es lo que tiene esta nave así que como os podéis fijar en la derecha tenemos ahí un indicador que dice bomba colosal o colossus colossus bomb tenemos esas cuatro unidades por ahí y bueno pues podríamos empezar a disparar las bien como se hace el propio juego de una pequeña interfaz en la que te muestra un círculo en la que mientras que tú mantengas tu velocidad trayectoria y todo lo demás te indica dónde va a caer esa bomba este círculo es una versión 1.0 de cómo va esto más adelante ese círculo se mejorará e incluso tendríamos en el copiloto o quizás un artillero tendría la posibilidad de disparar con mucha más precisión es la palabra que buscaba mucha más precisión entonces bien estoy ya acercándome a la zona de tierra como podéis veis ese círculo que está justo ahí enfrente yo muevo la nave y el círculo se va moviendo si disparase ahora mismo una bomba la bomba te caería justo en ese punto me he venido aquí porque soy súper buena gente y no quiero hacerle daño a nadie y aquí no hay nada no por no haber no hay npcs ni ya ni ahí no hay nada podría haberla tirado en cualquier parte del universo pero no de tal que ya está sencillamente clic y se dispara la bomba básicamente he buscado aquí he tratado de buscar un plano bonito pero se ve una cagarrota vale vale ha soltado la bomba no sabe nada desde mi punto de vista y estoy casi totalmente seguro que los efectos especiales de la explosión que ahora mismo no se aprecian los van a mejorar tienen que mejorarlos porque porque son cutrísimos la verdad como dato muy interesante y muy importante a tener en cuenta es que si os fijáis a la derecha pone que estamos en atención estamos dentro del rango de la explosión así que si estamos boca abajo he tirado la bomba como estoy yo y si estáis dentro del rango de la explosión pues la explosión os hace pupita no así que con esto damas y caballeros hemos visto rápidamente las capacidades de esta nave os dejo la cámara cinematográfica de la bomba de un vídeo que no es mío mientras me despido así que damas caballeros espero que os haya gustado el vídeo como siempre volvemos a la carga con estos naves express chicos se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo por lo menos a eso sí estar atentos que aún falta algún que otro vídeo de esta citizen con y va a haber información muy interesante hasta luego con tú en